Robert Crimo simuló en el famoso videojuego Call of Duty escenas muy parecidas a las que después veríamos en la vida real, este fatídico 4 de julio en Highland Park, cuando decidió subirse a un tejado y disparar contra una multitud de espectadores. Ya han pasado tres días desde la masacre en Highland Park y miles de personas continúan preguntándose qué pudo haber llevado a este joven de 22 años a abrir fuego indiscriminadamente contra la gente que disfrutaba en familia de un tradicional desfile del Día de la Independencia. ¿Qué lo motivó? Este miércoles el fiscal Eric Reinhardt informó que Robert Crimo había confesado de forma voluntaria haber sido el autor del tiroteo en el que murieron ocho personas y unas 30 más resultaron heridas, pero se reservó cuáles habrían sido las posibles motivaciones que lo llevaron a cometer el ataque. Aún así, desde que fue identificado por la policía como sospechoso el mismo día de la masacre, medios e investigadores se dieron la tarea de rastrear sus pasos en redes sociales, donde mantenía un muy alto perfil y donde publicaba constantemente contenido violento, incluyendo un escalofriante clip del videojuego Call of Duty, donde vaticinaba lo peor.